Cicatrices invisibles Vi a un negro con un pijama de lunares Toreando la vida con una bicicleta La ciudad se detuvo entre su funambulismo y mi curiosidad El suave carmín de los hombres Arrojaba enfurecido algo ignorante Los códigos mojados sobre su boca Las mariposas de acero no asustan Al que ha tejido con sangre dos maderas podridas para no morir Fuera de sí, como desde un palco de sucios sillones La multitud quería ganarse una medalla del mejor cobre Querían entregar un cadáver a la policía En legítima defensa El ciclista, sonriendo Porque ese día había comido Escapó de aquel bosque de cuerpos de plástico Y fue a escribirle a sus amigos Que en las bibliotecas de Europa Aún arden los libros de historia Aplausos Aplausos Aplausos